Hola. Bueno, buenas tardes. Les agradezco su presencia aquí. Saben que estoy manteniendo diversas reuniones con los interlocutores sociales en torno a las propuestas que hemos hecho para buscar un gran acuerdo sobre crecimiento y empleo en nuestro país. Vi a los secretarios generales de comisiones y UGT la semana pasada en el Congreso y he visto al presidente de la COE, al señor Rosel, con el que he estado hablando del plan. En concreto hemos hablado de tres temas, entre otros, pero tres que me gustaría resaltar ante ustedes. Primero, la necesidad o no de un acuerdo. Creo que la patronal, y en este caso Juan Rosel, es consciente de las dificultades que tiene un gran acuerdo, pero al mismo tiempo ve la necesidad de que haya acuerdos. Y, por tanto, ambos hemos quedado en seguir explorando fórmulas para hacer frente al desempleo, para garantizar el crecimiento en nuestro país, con voluntad, repito, de acuerdos, de acuerdos que tienen que implicar a los sindicatos, también, por supuesto, al gobierno, al resto de las formaciones políticas. Creo que en esto hemos encontrado una sintonía, admitiendo los dos, repito, que no es fácil y, segundo, que un acuerdo de esta naturaleza, un gran acuerdo o acuerdos sobre algunas medidas, nos salvaría la situación por sí sola, pero qué duda cabe que daría un margen de confianza a nuestra sociedad, dentro y fuera de nuestro país. Hemos hablado del gran problema que tienen las empresas españolas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que es el crédito, que saben ustedes que es nuestra preocupación fundamental, el crédito. Hay pequeñas y medianas empresas que tienen buenas ideas, que tienen mercados, que tienen demanda y que no pueden salir adelante por la falta de crédito. Y por eso saben ustedes que hemos propuesto distintas vías, desde el BCE hasta el propio MEDE, pasando por el ICO, los bancos que tienen ayudas públicas. Y hoy me he centrado con el presidente de la patronal en el BEI, que saben ustedes que es uno de los instrumentos que nosotros hemos recogido en nuestra propuesta. Creemos que el Banco Europeo de Inversiones puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Puede dar crédito a las pequeñas y medianas empresas y condicionar ese crédito a la creación de empleo, fundamentalmente de empleo juvenil. Y pienso que esta es una oferta que puede salir adelante, esta es una propuesta que puede salir adelante. Lo que hay que hacer es defenderla aquí y, sobre todo, fuera de aquí. En Europa, yo lo hice el otro día en la reunión con los partidos socialdemócratas europeos. Debo decirles que cayó bien, que la propuesta les pareció razonable, está en sintonía con lo que venimos defendiendo en el Parlamento Europeo. Allí había primeros ministros y pienso que es una propuesta viable. Repito, que resolvería dos problemas al tiempo. Habría créditos para las pymes y, al mismo tiempo, facilitaría la creación de empleo, sobre todo de empleo jóvenes. Banco Europeo de Inversiones. Hemos hablado también de la propuesta nuestra de la moratoria. Saben ustedes que consiste en que las empresas que tengan dificultades puedan acceder a un acuerdo con los trabajadores. Los trabajadores trabajarían menos horas, ganarían menos, ciertamente, pero no consumirían desempleo. Y el Estado ayudaría a las empresas con la mitad del salario, de tal manera que se mantendría el empleo. Es una propuesta que tiene sentido, fundamentalmente, en un año como este, en el que todavía las previsiones del Gobierno son que se van a perder 500.000 empleos en España. Por tanto, que está pensada para mantener el empleo. Mantener el empleo. Es verdad que es una propuesta que se puso en marcha en Alemania, que funcionó en época de crisis en Alemania y, por tanto, creemos que merece la pena examinarla. Y así lo hemos acordado. Hay que ver cómo se puede instrumentar, cómo se puede pagar, aunque yo sostengo que con lo que el Estado se ahorra de desempleo podríamos financiar el mantenimiento de estos puestos de trabajo. Y, repito, en sectores industriales maduros, que son justamente los que en este momento tienen mejores perspectivas de exportación, sería interesante que hubiera una posibilidad de esta naturaleza. Y, finalmente, hemos hablado, en general, del empleo, de la necesidad de estimular el consumo, del pacto de rentas. Él ha insistido mucho en que hicieron un pacto a primeros de enero con los sindicatos, un pacto de moderación salarial y moderación de beneficios, que creo que es una vía y un camino por el que deberíamos andar el conjunto de las fuerzas sociales y de las fuerzas políticas en nuestro país. Me parece que son los tres temas fundamentales que hemos tocado, pacto, empleo y moratoria, por llamarla de alguna forma, que creo que se entienda bien. Y esto es un poco todo, así que me pongo a su disposición para lo que quieran plantearme.